Música Acabo de hacer unas quesadillas ahorita y se las hice a los chiquillos Y miren la basura que tengo Hice estas quesadillas Y miren, es queso con jamón Porque ya nos vamos a la calle Ya nos vamos a la calle Ahí está ¡Muñé! ¡Saluda a todo mundo! No empieces, no empieces Ya llegó la muñe El otro día Ya llegó el desmadre Y al que no le guste Que chiquitibuna la muñe Si se acuerdan de ese programa ¡Ey! 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 ¡Nico! ¡Palmate! ¡Palmate! ¡Cálmate! ¿No se acuerdan de ese programa, chicos? El de las chupitos Así, así, así Tipo Lucía Oigan, ya ni siquiera las grabé cuando fui por ti ¿Verdad? No grabé nada No traía nada de batería Nada Cero de batería Así es que Llegamos aquí a la casa ¿A qué hora llegamos a la casa? A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana, chicos Y yo me levanté a dar clase a las siete de la mañana Andamos desveladas todavía Andamos desveladas Tenemos sueño Cansadas Pero tenemos bendiciones que atender Vamos a llevarlos a comprarles ropa, chicos Miren, me puse el vestidito que les enseñé El Nike ¿Dónde? Se puso ese ¿Qué, mi amor? ¿No puede ir a la casa? ¿Eh? ¿No puede ir a la casa? ¿No puede ir a la casa? ¿No puede ir a la casa? ¿Por qué? Porque tengo una rama ¿Hay que ver si es la que dice? ¡Oh! Ok Espérenme Entonces vamos a apurarle ¡Vámonos, niñas! Ya nos vamos Oh, les digo Es el vestidito Nike Que compré ¿Saben qué? Lo puse a secar un ratito Porque traía las arrugotas así Las líneasotas Lo puse a secar un ratito Y encogió un poco Yo pienso que va a encoger un poco más Ahora que lo meta a lavar Porque no, chicos Castíguenme, regáñenme O díganme lo que quieran No lo lavé Nada más me lo puse así sin lavarlo Y... Pero ando bien a gusto Miren, me puse estas chanquitas Van también con unos tenis blancos Nike también Le va bien Y... Pues estamos listos para irnos a la calle Vamos a ver con todos los huerquios Acá anda Jimena y Grecia también ¡Ya nos vamos! Ya los huerquios están montando Bueno, las niñas Creo que allá arriba anda Jimena Y... ¿Qué, mi amor? Ahí nada más Métale el dedito Aquí, mira Nada más se le meten los dedos Ahí Y ahí está Listo Vamos Venimos Más bien Venimos llegando ¡Ale! ¡Camínele! ¡Camínele! ¿Ya nos vamos? Me está diciendo Mario que tiene clases de manejo hoy Entonces no puede faltar esa clase Sí, se me hace que ya les comenté la vez pasada Que si Mario llega a faltar a una clase de esos chicos Le cobran 50 dólares Y pues... No es válida, obvio, ¿verdad? Pero como quiera le cobran 50 dólares Si es que llega a faltar Entonces no puede faltar Tenemos nada más un par de horas para andar aquí Con los chiquillos Esperemos que podamos salir rápido Porque pues venimos con 5 mil Ven para acá, Peberles ¿Qué? Peberles ¿Veo? Peberles ¿Cómo se llama la verdad? Peber, mi cabrera ¿Quién? ¿Tú? Te pregunto Ok Ay, me dolió el chingazo que me metieron en el brazo Déjenme... Vamos a ver a ver cómo nos va con esos chiquillos, chicos Vamos saliendo de la primer tienda Y... Nada más Jimena encontró un pantalón ¿Gracia? No Nada Camila Lucía Nada Y Junior y Mario por allá andan No sé para dónde le dieron ahorita Empezaron a caminar Y... Andan sueltos mis pollitos Llegamos a esta tienda La Forever 21 Y miren lo que había aquí Oh, yuyuy A mí me encantan estos Son... Déjenme enseñarles Déjenme enseñarles Espérate Espérate, mi amor Voy a ir yo también Es una tipo galletita Pero muérdelo, Grecia Para que vean cómo... ¿Qué es lo que tiene adentro? Un chocolate Tiene chocolate Y están bien ricos, chicos Pruébalo, Jimena Está bien rico Lucía anda ya de aquel lado Con Camila Andan buscando ellas ropa De aquel lado ¿Te gusta? ¿Sí te gusta a ti también? Pues tú me la enseñaste Es cierto Ya sé Están bien ricos, chicos Antes venían en cajita Y ahora está en bolsita Se los recomiendo mucho Bueno, venimos a comprarle Aquí en Express A mi viejo Unas camisas Aquí ya las compré Lucía Siempre buena yo ¿Por qué? Primero dejé que escogiera a Ale Y ya supe más o menos Los gustos de mi cuñado Y ahí agarré yo el regalo Oh, es que había una camisa Que me gustó para mi viejo Y ya traía yo tres Traía tres para él Entonces le digo Ay, esa me gusta No, pero ya después Mario me va a decir que ¿Qué te dije? No, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero dejé la otra camisa Y le dije a Lucía Le digo Me gusta esta camisa Uh, aquí está mejor la luz Le dije a Lucía Me gusta esta camisa Pero no, la voy a llevar Estos que están acá Entonces Lucía, nada tonta Cuando ya agarra yo las mías Agarra ella La que había dejado yo La que me gustó Y se la compró de regalo A mi viejo ¿Verdad? Ya no va a pañer Ya no va a pañer nada Como ven andamos solas Ya De solteronas Sí, de solteronas No Nadie nos quiere Todos Nos odien De chaval Otras Ajá Los chiquillos andan Por su lado Andan buscando a María y Julia Por su lado Y al último Las niñas ya terminaron ¿Ya terminaron? Ya terminaron Ya no les falta nada Ah Ya Ellas andan nada más Paseando por ahí Les dimos chance Mientras nosotros Daríamos acá Entonces ahorita Los vamos a buscar A ver dónde andan Vamos a preguntarles Bueno, por fin Creo que ya terminamos Miren ellos Ya van Porque bajamos las rodillas La rodilla Sí, porque bajamos las escaleras tan despacio Le digo Las rodillas Cabo Las rodillas Se vienen burlando de nosotros Chicos Porque veníamos bajando Las escaleras Esas Ahí atrás Las veníamos bajando Bien, bien lento Y se venían burlando De nosotros Que ya estábamos viejitas Nos vienen diciendo ¿Qué hicieron? ¿Puedes tomar una foto? ¿Dónde, mi amor? No sé No sé Solo una bola Porque mamá quiere una foto Allá Allá Déjenme tomarles una foto Quieren una foto Bueno, Jimena Las quiero En la tía enamorada Ahí va Díganle Espérate Una Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Quítate el cubrebocas Junior y Mario Los dos Junior Uno Dos Tres Qué guapos ¿Estás bien? Ya Qué guapo Soy yo Hola Soy Alberto López Vivo en México Alias El más guapo De todos El gay El más guapo De todos Y hermanas Quería decir Que gracias Por su atención Gracias por su atención Y su apoyo Si me quieren donar dinero Ahorita les paso mi cuenta Oye el otro Oye el otro Y ya viste los videos De recreativos Aquellos No, no, no Yo me voy Yo me voy Me llamo Camila Y soy La sobrina favorita Ay, ay, ay ¿Qué dices? No, no digas No digas Estamos grabando Bueno, ya tomamos la foto Junior Ey, miren Qué aprovechados son Miren Junior Agarranos Ey, ayúdenle a Jimena Órale Órale No, tú no Ayúdale a Jimena No, órale Te ayudo con algo, mija A ver, dame No, que te ayuden, mami Somos bien manchadas, ¿no? Es que es mujer Pues para eso Aquí va Mírale pinche caballero Agarra todo Agarra todo Agarra todo Sí, serio Estos son Estos son unos abusadores En vez de ayudarle a su prima Es que somos hombres Por eso Porque son hombres Deben de ayudarle a su prima Miren Abusones Te van a cancelar No, no, suelta la bolsa de Chick-fil-A Y la Gracia Gracia con su bolsa de Chick-fil-A ¿Qué es mami? Dice, ese no se me olvida ¿Verdad, no, ma? ¿Ese no se te olvida? Ella lo lleva Ella lo lleva Bien agarrado Gracias Chicos, eso es lo que Con lo que el video Todos los días Todos los días ¿Qué no es abusiva, Jimena? Ah, Jimena Sí, es bien gallita la canija Jimena se pone con los niños, chicos Ella es igual de machetona que ellos No es dejada para nada Y cuando ellos le hacen a ella Les digo Ey, cabrones, déjenmela en paz, por favor Dice No, sabes, ¿cómo es, Jimena? Le digo No, 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 no Ella es niña La otra la he escuchado Porque se me ha empezado a llevarme esa Para el patio de la casa, ¿no? ¿Dónde la vas a echar? ¿Te la vas a echar en los hombros o qué? ¿En los hombros? Yo también tengo una ¿En los hombros? Ah Tiene un Jeep rosa Nosotros no hemos comido ¿Ustedes comieron de partido de Chick-fil-A? Yo no comí No comiste Sí comiste, ¿por qué no? Pero como que ya me da el mal del puerco ¿Estaban comiendo ahí Chick-fil-A ahorita? Porque el mío No se tapa Te tapa esto Me dio el mal del puerco ¿Que no te da el mal del puerco? Si no comes ¿Cómo te da el mal del puerco? El mal del puerco da porque comes Cuando comes Cuando comes Ya mucho Cuando comes mucho Y no es saludable Ay no Ya no voy a chocar Yo sé mi amor Nosotros nada más comíamos Dice Mario Sí, yo las vi comiendo Le digo No, eso fue nada más un snack Para Yo le digo Que fue un snack Nada más para nosotros Es que ellos ahorita comieron Chick-fil-A Y antes de que ellos comieran Chick-fil-A Y nosotros Nos sentamos a comer Una tostada de pollo Pero nada más Era tostada de cebolla De cebolla con pollo Ponte el cinto De cebolla con pollo Entonces Nos vio comiendo Mario Eso Y le digo Que no Que eso es un snack Nada más Pero una Triste Tostadita Ahorita lo que voy a hacer Es voy a ir a llevar Vamos a ir a llevar A Mario de pasada A su clase Ya empieza en media hora Entonces Nos va a volar la greña Porque Vamos Al mero, mero, mero tiempo Venimos dejando a Mario Lo acabamos de bajar Llegamos A buen tiempo Faltan siete minutos Para que sean las cinco Entonces Y han pasado unas horas Y Yo me puse a editar Y miren Esperancita 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 Lo que está haciendo ¿Qué está haciendo? Esperancita Están hablando Porque la doña De esta casa Nomás no El día Tres canastos llenos No me estás quemando No me estás quemando Oigan chicos Es que con los niños Se llena Chorros Se llenan bien rápido Los estos Cinco niños Cinco niños ¿Qué quieres? Nunca había tenido tantos hijos En un rato En un En un En unos días juntos Más bien Oigan No Se puso a lavar Lucía Aquí está Está lavando Ahí está secando Ya ha sacado varias Pero a lo que le quiero secar La garra Le quiero secar la garra Porque dice que no vaya arriba Ahí voy para arriba Chicos Voy a checar a ver Qué es lo que dice Que tiene allá arriba Dice no Ni subas Que ya sabe que yo ¿Por qué? Yo pensé que por los niños Y me dice no Porque tengo un desmadre Allá arriba Y Pues bueno Vamos a Vamos a ver Qué es Papaya tiene ella Dice que Como se puso a sacar Todos los estos Y todo eso De ropa Eh Los tiene todos tirados Aquí Y Sí Miren Ay Nanita Nana Tanta mujer No es tanto Tanto Acá deben rentar Los chiquillos ¿Dónde están? Acá No hay nadie Acá No hay nadie Aquí se está quedando Lucía Pues ¿Dónde están estos? Miren Allá tiene toda la ropa Mimu Ya va a empezar Y va a acomodar Todas las cosas Ahí en cajones Y todo Pero bueno Allá hay más ropa ¿Dónde están los niños? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está Mena? Acá no Está con Mario Jr. Está con Mario Jr. ¿Dónde? No, en su cuarto No, no está ni en el cuarto ¿Qué están haciendo ustedes dos? Yo estoy viendo mi serie Oh, estás viendo tu serie ¿Y tú? Estoy saliendo con los actores Oh Camila Gracia Ven a darle de comer a esa tortuga Por favor Ahí hay lechuga Allá abajito Sí Checa Lechuga ¿Y qué más le vas a dar? Lechuga Le gusta mucho la lechuga Nada más eso lo estás dando Sí ¿Dónde está? Está adentro Está dormiendo No ha salido Sí, solo en los días ¿Sí? Y creo que eran Bien Le doy comida Oh Le doy un día así Y un día no Ok, le toca ahorita Ve a agarrar por favor ¿Ok? Sí Déjame Déjenme ver A ver dónde andan los chiquillos Chicas Chicos Acá Uy, es por cierto ¿Dónde está mi viejo? Ah, se me hace que estaba en el baño Cuando yo estaba editando ahorita ¿Qué estás haciendo? Yo pensé que estabas en el baño Pensé Acabo de editar apenas ¿Estás grabando carida? ¿Eh? ¿Estás grabando carida? Sí ¿Haciendo push-ups? ¿Habajo? ¿Haciendo push-ups? Sí, tabaco Ya terminé de editar ¿Ya? Sí, edité dos videos Bueno Mira, yo pensé que Ah, ¿saben qué? Entonces Los niños están abajo Oigan, yo nada más le estoy atinando Dónde está todo el mundo, ¿no? Los niños han de estar en el gimnasio Han de estar haciendo ejercicio Es que Jimena fue al cuarto A preguntarme que si Iba a hacer ejercicio Ahorita que estaba editando yo Y le dije No, mamita Le dije No, no voy a hacer ejercicio El día de hoy Porque Ya le había dicho Que íbamos a hacer hoy en la tarde Pero Hoy, chicos Hoy, especialmente hoy Tenía que avanzarle a la edición Porque Como vienen los días de la fiesta ya Hoy es miércoles Vienen los días de la fiesta ya Necesito avanzar la edición Lo voy a avanzar hoy Lo voy a avanzar mañana Quiero tenerles videos Para no atrasarme tanto Entonces, por eso Me puse a editar Ahorita dos Estaba ahí en el cuarto mío Editando Duré como Yo creo ¿Mi teléfono? Yo creo que como Tres horas y media Editando, chicos Y Pero por eso Porque quería tener los videos Ustedes Sí, estos chiquillos Están en la gimnasia Ay, bueno Les decía Que Jimena me preguntó Que si No, no es mi teléfono No No Que si va a hacer ejercicio Le dije No, mamita No puedo Voy a poner a meditar Y ella se ha de ver Se ha de ver ido con los chiquillos Se ha de ver salido con Mario Ay Con Mario y Grecia Me ando callando Estoy checando ya Que el video esté listo Y Vamos a prepararlo Dice Grecia Dice No, Grecia no Dice Lucía Vente, Nico Vamos Que estos andan acá Fuera jugando Básquetbol Ah Nana No andan aquí Miren A ver Déjenme ir A ver Ahora sí voy a Estirar las patas Al gimnasio Quiero ver A ver si están De casualidad acá Si se empieza a escuchar La música Sí, sí se escucha la música Se vinieron para acá Yo creo que jugaron Un ratito Y ahora están acá Qué les dije Qué les dije Pero le tuve que quitar El sonido Porque pues tenían la música A todo volumen Después me iban a dar copyright Vente, Nico Nico Vente papi Este siempre aprovecha Cuando andamos acá afuera Andale Vamos adentro Ya Estaban allá Allá Haciendo ejercicio ¿Ya muñe? Sí Sí Me voy a hacer mi té Porque mi hermana Mi hermana Mi hermana Está viendo Netflix Todo el día Mi hermana Nada más se la pasa Sentada todo el día Viendo Netflix Mírenla No, acaba por un Un nuevo Una nueva serie Que dice que se llama ¿Cómo se llama? Muñe Somos Y dice que es De allá de Coahuila De donde somos nosotros Esa serie Se trata de Narcos Apenas la va a empezar a ver Entonces Dice que Que Va a echarle el ojo Creo que es de Allende, Coahuila Se trata de Lo que pasó en Allende, Coahuila O algo así Y Allende, Coahuila Allende, Coahuila Está cerquita De ahí De Piedras Negras Yo estoy haciendo Mi mi tecito Porque Ya Ya estuvo Ya van a ser las 10 de la noche Y Nos vamos a descansar Mañana nos vamos a levantar Tempranito Bien temprano Le estaba diciendo a la muñe Porque mañana tenemos que empezar A A ir a comprar todo lo de la comida Ahora sí Como Hoy salimos a comprar Lo que es para los niños Y La ropa Para mi viejo también Compré Le compré unas camisas Entonces Sí Ya mañana Nos vamos a encargar De comprar Como Lo que se va a comer En las mesas Lo que se va a comer En sí Sí No No Porque va a haber taquero Pero lo que Como chips Quiero hacer unos frijoles charros También Quiero hacer el dip También Antes de comer la comida Quiero hacer Quiero hacer unas cositas Entonces Quiero ir a comprar todo eso Porque No sé Mi cuñada Mi concuña Me mandó un mensaje Para decirme Que si van a venir el viernes Entonces Lo que yo pienso Es que van a empezar A llegar desde el viernes Y pues el viernes No quiero tener Tantas cosas que hacer Si es que tengo Una otra Que otra cosa Pues nada más Irme y arrancarme rápido Pero pues no No hacer tantas cosas Por eso lo voy a hacer Ya mañana Y pues mañana También tengo mi clase La voy a dar A las ocho y media También Pero lo que le digo a Lucía Que se va a dar más temprano Porque mañana Quiero levantarme Temprano 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 Para hacer ejercicio De pierna Y luego hacer la clase Y luego ya Empezarnos a arrancar A hacer todo Lo que tenemos que hacer Ahorita estoy Haciendo mi té Como les digo Les platico Aquí está Le puse poquita agua Porque es una taza más grande Oigan Me he sentido Tan a gusto Con este vestido ¿Está manchado ya? ¿Por qué le veo? Oh es la cámara He andado tan a gusto Con este vestido Aunque No es de largo Que me gusta Pero en realidad Ando bien Bien cómoda Si Si se los mostré temprano No recuerdo Si se los mostré temprano Si se los mostré ¿Verdad? Ok Si miren Ahí está Entonces A ese largo Me ha quedado perfecto Para andar a gusto Para andar Cómoda Para andar Para arriba y para abajo Y pues sí Pero bueno chicos Ya con mi tacita Aquí atrás Ya les voy a despedir De ustedes Los quiero un montón Recuerda que si te gustó el video Regálame un like Y suscríbete Si no te has suscrito Y también Comparte 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 con tu mamá Con tu tía Con tu abuela Con tu hija Con tu prima Con tu hermana Con tu mejor amiga Y hasta con tu peor enemiga Que tal vez A ella también le gusten mis videos Y sí chicos Ando muy contenta Ando muy feliz Porque aquí está mi hermana Yo sé que siempre lo pueden notar Cuando ella está Siempre me dicen que Que Me veo más feliz Y claro que estoy más feliz Porque pues regreso Un pedacito de mi aquí Aquí Cerquita de nosotros Entonces Pues que los puedo No puedo mentir No puedo ocultar tampoco De felicidad Los quiero un montón Y pues si les quieren Nos vemos en el vlog De mañana Espero mañana Grabarles un poquito más Ok Bye Hola chicos Son como las 12 En la madrugada Son como las 12 En la madrugada Y aquí andamos Todavía con la ropa Porque mi mamá La quise hacer Como las 10 Y ahorita andamos A lo menos Se le toco A lo menos El otro De youtuber Que Ya bueno Gracias Chicos Y buenas noches Hasta la próxima Besos